Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a realizar hoteles con brandy super sencillos Iniciemos primero con nuestro brandy en las rocas Los ingredientes que tenemos para este es Nuestro brandy lógicamente Los cubos de hielo Lo que vamos a realizar es lo siguiente En nuestro vaso olfacio Vamos a anexarle unos cubitos de hielo Muy bien Le anexamos Una once y media De nuestro brandy De esta forma queda nuestro brandy en las rocas Entonces había un dato importante de donde proviene el brandy El brandy es obtenido a partir de la destilación de las uvas Para que lo tengan en cuenta Continuemos con nuestro brandy puro En nuestra copa de brandy Le vamos a anexar Una onza De nuestro brandy Puro De esta forma La forma que tiene la copa Nos hace detectar los olores Que tiene y el sabor Esta copa es la más indicada Para tomar el brandy así Puro De esta forma queda nuestro brandy puro Otro dato Es que el brandy debe tener dos tipos de aromas El propio Que es de las uvas Con el que se ha elaborado Y el de la madera de roble De la barriga Que trae recuerdos como Coco, vainilla Por ejemplo Estos son los que tienen Continuemos con nuestro Brandy mediterráneo En nuestra copa Le vamos a anexar Un poquito de hielo Muy bien Le anexamos Una onza De brandy Perfecto Una gaseosa de limón Con esta Rellenamos La rellenamos Muy bien Y con Un limón Vamos a cortar El limón Y le vamos sacando La cáscara Perfecto Aromatizamos El borde Muy bien Y colocamos La cáscara Como forma De decoración Mis amigos La invitación es Para suscribirse a mi canal De esta forma Quedan nuestros Cocteles con brandy Super sencillo Nuestro Brandy en las rocas Brandy seco Y nuestro Brandy mediterráneo Espero les haya gustado Salud ¡Gracias! cha two Do Do Gracias.